Hola a todos y bienvenidos a la WM. Hoy empezamos nuestra andadura en Instagram TV y Spotify con una entrevista a WM por DM a David Sardinero. Sin más dirección, los dejo con la entrevista. Antes de nada, abrimos con la pregunta de presentación. ¿Quién es David Sardinero? Hola, buenas. Bueno, pues soy un periodista, tengo 33 años. Soy director de la revista y del grupo Gigantes y coordinador de Kianzona. A veces también narro partidos y comento partidos en Dazón. Y, bueno, pues intento ser buena persona y trabajar con ética o defender por lo menos un periodismo justo, una forma de trabajar justa, intentando remunerar a los empleados, que tengan las mejores condiciones posibles y es un poco la filosofía. Gigantes del básquet es mucho más que una revista. Pero para los más despistados, ¿cómo definirías tú al grupo Gigantes? Gigantes del básquet para mí ya es mucho más que una revista. Ya es un grupo entero. Un grupo que engloba una revista de baloncesto, la única en España que está en los kioscos especializada en baloncesto. Una página web, también profesional, porque la gente que la hace cobra por ello y trabaja de esa forma en ella. Un grupo que también tiene una parte muy interesante que es la tienda online, la Gigantes Store, que también es un buen punto de encuentro porque tiene libros, productos de baloncesto y que estamos ahora poco a poco potenciando. Y Gigantes también tiene dos cosas que para mí son muy importantes. Los campus de formación de los más jóvenes, del futuro de nuestro básquet y los premios. La revista hace una gala anual de entrega de premios que se ha convertido también en una parte muy importante del grupo. Por lo que supone, a la hora de aglutinar gente del mundo del baloncesto, de concentrar un poco todas las sensibilidades de los diferentes estamentos en un día, en un ente más neutral. Y bueno, es un poco todo lo que para mí es a día de hoy el grupo Gigantes, que es, como dices tú, mucho más que una revista. Director de Gigantes es un nombre demasiado corto para las responsabilidades que tienes. Pero, ¿cómo y cuándo se te dio la oportunidad de llegar a este puesto? ¿Cuál fue tu reacción? Ser director de la revista Gigantes, ¿cuándo se me dio la oportunidad? Si no me equivoco, fue en 2015, fue a raíz de que el anterior director de la revista, de que César Manclares, dejase ese puesto y dejase este grupo. Yo era el reactor jefe en aquel instante y me propusieron asumir un poco la dirección, un poco no, asumir la dirección de la revista. Porque entendían que era la persona que mejor conocía el funcionamiento, que mejor, o que más entendía cómo se hacía ese producto, cómo era la relación con la imprenta, con la distribuidora, con el equipo de redacción, con el equipo de diseño. Y, bueno, yo era muy joven, tenía 28 años, y mi reacción al principio fue de vértigo, sobre todo de pensar que era un desafío y una responsabilidad enorme. Y que no sabía si estaba preparado, obviamente, porque esto no te lo enseñan en la facultad, una facultad de la que yo había salido hacía relativamente poco tiempo. Así que la reacción fue de vértigo, de ilusión, claro, y de ganas de empezar y de hacer cosas. El papel es algo que, por desgracia, a largo plazo parece estar abocado a su desaparición. Sin embargo, la prensa física y revistas como Gigantes luchan para que esto nunca ocurra. ¿Qué papel crees que tiene el propio papel en la comunicación? ¿Cómo crees que se puede luchar para contrarrestar el efecto pantalla que parece destinado a acabar con él? El papel y el efecto pantalla. Bueno, yo, fíjate que yo soy de una generación totalmente o casi nativa digital, prácticamente, y que he trabajado en varios medios, solo en la parte multimedia, en la parte digital, y aún así yo sigo pensando que para una publicación de nicho pequeña, especializada, como intentamos que sea la nuestra, el papel todavía tiene una vigencia. Y se demuestra cuando hemos hecho algún especial que ha tenido gran acogida, como el de Kobe Bryant, como el de Michael Jordan, que se han agotado y que han superado nuestras expectativas. Entonces, yo creo que ahí influye mucho también el tipo de sector en el que trabajes, el tipo de deporte, con el ecosistema que tenga alrededor, y sobre todo hacer una tirada muy ajustada, un producto muy pequeño, en cuanto a dimensión no puedes hacer grandísimas tiradas porque no hay... De hecho, cada vez cuesta más llegar a los kioscos, estar en los kioscos, la gente tampoco tiene esa costumbre de ir al kiosco, pero sí que es verdad que notas que en algunos números, en algunos ejemplares, sí que tienen esa sensación de querer tenerlo, de guardarlo, que no lo conseguimos en las pantallas, ¿no? De tenerlo de recuerdo, aunque esté ahí en un armario, pero tener esa posesión y ese recuerdo, ese tocarlo, todavía no... obviamente no está en las pantallas. Entonces, yo creo que no es una batalla, no se trata de derrotarlo, ni se trata de... es verdad que hay unos hábitos y unas tendencias de consumo que van hacia otra cosa en cuanto a comunicación masiva, y en eso también nosotros estamos buscando nuestros huecos con gigantes.com, con las redes sociales, pero lo otro es otra cosa, y es otro producto que para mí, si consigues hacerlo bien y hacerlo ajustado, hacerlo controlando mucho los gastos, el equipo, la producción, pues yo creo que de momento a corto o medio plazo no debería desaparecer. Y hay publicaciones también en otros deportes, pienso en fútbol, pienso en panenca, pienso en líbero... en atletismo también, bueno, que tienen sus huecos hechos y trabajan con ellos e intentan mantenerlos vivos, ¿no? Gigante es especialista en mezclar actualidad con flashbacks y análisis en profundo de lo contemporáneo, y cada mes sale a la venta una joya llena de entrevistas, artículos, reportajes y mucho más. ¿Cómo se decide el contenido que aparece en cada número? Es una mezcla al final porque el público de gigantes es muy diverso, piensa que tenemos una tradición muy larga, de casi 35 años de vida, entonces hay mucho público que demanda y al que le gusta mucho la información más antigua o más de Remember, ¿no? Pero también hay una actualidad a la que prestamos mucha atención porque también se ha convertido en una cita para nosotros el hecho de, bueno, pues cuando España gana el Mundial, que la gente quiera tener esa revista, ¿no? Y ver qué les puedes ofrecer. O una final de liga, un final de NBA, un evento, un acontecimiento importante. En ese sentido, bueno, pues depende, ya te digo, es un poco si hay alguna efeméride, alguna idea que se nos ocurra, que se pueda vincular a algo más de otra época, o si es una apuesta fuerte por algo concreto de la actualidad, como es la guía NBA, por poner otro ejemplo, o una previa de los Mundiales, no sé. Entonces, bueno, pues ya te digo que no hay una matemática, es un poco en función de, ya digo, de lo que haya alrededor ese mes, por ejemplo, este mes, no había competición, teníamos la idea de hacer un especial de Michael Jordan pensando en asociarlo al documental que se iba a estrenar en junio, se estrenó antes el documental, y decidimos también ir detrás y adaptarnos a eso, porque tampoco había actualidad. Bueno, es un poco un puzle complicado que intentamos ir construyendo cada mes poco a poco. Desde que soy comprador de Geantes, básicamente todo bajo tu dirección, lo que más me gusta es la capacidad de reacción. He visto números cuya portada y contenido dependía básicamente del resultado de una competición. Pero, ¿cómo es tener que editar y producir una gran parte de la revista en los últimos días del mes? La capacidad de reacción, sí. Sí, a eso te acostumbras, ¿no? Y te acostumbras también a ver los partidos con un ojo más crítico de qué te interesa más, qué te interesa menos, no se disfruta igual, qué te interesa más o menos laboralmente, me refiero. Que un equipo se clasifique, que haya un quinto partido, que haya más emoción en una eliminatoria que en otra, bueno. Pero siempre tenemos ideas, ¿eh? Siempre, o sea, no suelen ser ideas que salgan el último día. Incluso cuando hay competición, solemos trabajar con varias propuestas o con varias ideas que nos rondan en la cabeza, porque es verdad que es muy difícil tenerlo o dejar todo para ese último momento cuando... Encima en la emoción de una competición y en ocasiones cuando yo estoy físicamente en otro país o en otra ciudad, pues cubriendo esa competición. Pero en cualquier caso, sí que tengo un contacto con el diseñador para ir, bueno, pues viendo un poco qué se nos ocurre o por dónde podemos tirar en función de si ganan equipos, si ganan otros, si hay un quinto partido, qué tipo de eliminatoria es, bueno. Va un poco ahí ese debate, ¿no? Pese a publicar mucho sobre la actualidad, no os precipitáis llegando a la revista sobre ese tema. De hecho, hacéis especiales que rinden culto a figuras del baloncesto histórico. Dresden Petrovic, el Dream Team, Juan Carlos Navarro, Kobe Bryant, la de Michael Jordan de este último mes. Pero, ¿cómo se tratan temas tan grandes? Eso es un tema interesante, la verdad, porque yo siempre tengo un pequeño mantra, o no sé cómo decirlo, una intención que mantengo en muchos especiales, que es que le aporte algo, tanto a la persona que conoció, que vivió de primera mano una época concreta, y que le aporte algo al mismo tiempo, o le ayude a entenderlo, a aquellos que son más jóvenes y no han podido, no tuvieron por edad la posibilidad de vivir eso. Pienso en Petrovic, en el Dream Team, en Kobe Bryant, claro. En Kobe Bryant ha habido dos especiales, cada uno ha tenido un enfoque distinto. Michael Jordan, pues lo mismo. Yo no he vivido los 80 de Michael Jordan, y yo quería que ese artículo a mí me aportara algo. Ese es un poco lo que yo intento transmitir a los autores y lo que utilizo como guía para hacer una estructura en cada uno de ellos. Le digo que aporto, y que al mismo tiempo tenga ese punto de valor añadido de tenerlo, guardarlo, y que te merezca la pena el pensar, bueno, quiero tener esto porque dentro de 10 años, o 5 o 2, me da igual, lo puedo abrir, y me vaya a parecer interesante, ¿no? Se lo puedo enseñar a mi hijo, a mi sobrino, a mi primo, a quien quiera, y le vaya a ayudar a conocer a una figura que a lo mejor él no tiene tan en la cabeza. Y es un poco así como ideo este tipo de números. Es verdad que es un debate, porque a mí me gusta mucho, y tiene mucho tirón también de venta, la verdad, funcionan bastante bien en kioscos. Entonces, claro, siempre hay una tentación de hacer todos los meses, y me gustaría hacer también un especial de Larry Bird, de los Celtics, de Magic Johnson, de Pau a Sol, de un montón de gente. Pero bueno, intentamos de momento mantener ese equilibrio un poco, claro, es verdad que con esta situación actual es más complicado hacer ese equilibrio porque no hay competición, entonces, bueno, vamos a ver por dónde tiramos, pero, ya digo que es un poco la la idea o la estructura normal que intento seguir. Entre todas tus experiencias periodísticas, has podido entrevistar muchas de las figuras históricas más grandes del baloncesto. Pero de todas esas entrevistas, ¿cuál es la que recuerdas con más cariño, con más ilusión? Por ejemplo, a mí me gustó mucho, aunque no fue la mejor entrevista de mi vida, porque era muy joven y todavía no tenía la facilidad obviamente de estar ante los medios y de interactuar, que fue la entrevista que le hice a Luca Donchich, pues nada más cumplir 18 años, cuando todavía estaba en el Real Madrid, lógicamente prácticamente no había hecho ninguna entrevista en ningún medio, y tuvimos la oportunidad de hacérsela y, bueno, pues era un crío todavía muy joven. Tuvimos que hacerle también una sesión de fotos para la portada y fue divertido, porque, bueno, todavía no tenía ni la experiencia de posar y de manejarse ante las cámaras, ¿no? Entonces, bueno, esa siempre la voy a guardar, yo creo, con un cariño muy especial porque, bueno, fíjate, todo lo que ha sido después, en ese momento ya era bastante y ya era un gran jugador, pero era un crío y fíjate cómo ha evolucionado el amigo. Como padre orgulloso de una gran cantidad de números de gigantes, tendrás un gran recuerdo de prácticamente todos ellos. ¿Cuáles crees que son los mejores números o al menos los más recomendables que se han producido bajo tu dirección? ¿Los mejores o los más recomendables? A mí me ha gustado mucho el especial de Kobe Bryant, creo que es el mejor que hemos hecho. La verdad, acabé mentalmente muy cansado, agotado y es en el que más esfuerzo yo creo que hemos puesto mental, te hablo porque físico obvio, pero mental también porque era el segundo especial que hacíamos de Kobe Bryant en mucho tiempo, entonces teníamos casi la obligación de ser capaces de poder ofrecer otra cosa, distinta a lo que habíamos hecho cuando se retiró entonces fue un esfuerzo doble porque había que buscar enfoques y repensarlos para que fueran distintos a lo que habíamos hecho cuando se retiró, así que yo creo que ese es el que para mí me ha exigido más mentalmente a la hora de prepararlo, luego ya lo que es el diseño maquetación y tal, bueno en cualquier número de reportajes creo que estéticamente muy buenos otros a lo mejor no tanto, seguro unos que se leen mejor, otros que se leen peor, textos un poco mejores, un poco peores pero en conjunto creo que es el mejor número que hemos hecho nosotros en estos cinco años que llevo yo al frente de de gigantes Por último ¿A quién te gustaría ver respondiendo a esta entrevista? Yo diría que a dos compañeros con los que trabajo en el día a día que son Aarón Morales el responsable de todas las redes de gigantes y de Kianzona o a Andrés Monge que son mis compañeros con los que llevo más tiempo trabajando juntos y a los que y los que seguro que tienen un montón de cosas que contar y que aportar también de de su rol en todos estos proyectos Así que nada Álvaro muchas gracias Y con esto terminamos la entrevista WM por DM a David Sardinero Aprovecho para agradecerle todo lo que ha hecho y agradecerle su trabajo en la revista Gigantes que desde luego nos anima a todos los los fans del baloncesto una vez al mes y desde luego son como había dicho mucho más de una revista y si no los conocéis por favor entrad en su perfil de Instagram en su página web y suscribíos a la revista porque de verdad ninguno de sus números es peor que el anterior o sea todos son impresionantes y todos y cada uno de ellos merecen que eches en sus media hora dos horas lo que tardes en leértelos porque hay tanto trabajo y tanto conocimiento detrás que de verdad desde la honestidad os digo que merece la pena dejadme en comentarios por favor más gente con la que queráis ver un WM por DM comentadme que tal os ha parecido la entrevista como como creéis que hemos dado el salto a Instagram TV y a Spotify y sobre todo si habéis llegado hasta aquí muchas gracias porque es muy importante para mí que hayáis llegado hasta aquí porque le estamos poniendo bastante esfuerzo a a intentar soltar a otras plataformas un saludo y nos vemos en el próximo episodio